Madre pues, ok vamos a empezar por ahí un tema que nos pidieron como no se llama y se titula de los 20 parientes, vámonos No ha completado ni los 20 pero las ganas me sobran Si hablo de trayectoria me gusta la de mi apa Soy nacido de las malpas, toca en el cielo de los hijos Yo soy el primero y aquí me voy a presentar Me la llevo tranquilito porque se ha sido testigo Al me doy la buena vida no se los voy a negar De repente la ganas pero las bajas rindo con amigos Ya lleno en rueda y muy chismeando de mirar De esta cola de champán encontrar el relax Hice algo bien, mucho y bueno de ver Y aprendí a mi apa y siempre a deber Porque la familia siempre marcha al cielo Ya dije mi nombre no se dieron cuenta Saludo al cachorapos traigo su sangre a esa escuela Navegamos buen respaldo y eso gracias a mi padre Tengo buenas amistades con las que puedo contar Con pa' un paro de golana y van a brincar Aquí andamos aprendiendo del camino que me toca No puedo decirles mucho, me coloco a pensar Solo sé que el negocio sale en billetes También unas brutitas verdes que hasta ahora van a parar Y por palacio me ven, allá en Monterrey Poniéndome clean, me voy de shopping Cansado pendiente, tal vez un botín Y para del vino, por la perla al fin Me voy, me despido y me subo a la cesta Y para enterrarle el cachorapos traigo descendencia Bien, quedemos para ahí, pariente como no Comenzamos